Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que el que ustedes han llevado Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina